Yo le presté un motor a José Neuris García, el miércoles, que una vez venía a entregarmelo. Y el motor no ha vuelto a aparecer, hermano. No me enfoque la cara. No, pero ¿cómo así? ¿Quién es él, esa persona? José Neuris García. ¿Pero por qué usted lo prestó? Porque trabajábamos juntos. Ya le había confianza. ¿Eran compañeros de trabajo? Éramos compañeros de trabajo. ¿Dónde trabajaban? En la panadería de Yoma. Entonces, explíqueme que él le pidió su motor prestado. ¿Luego qué hizo? El motor no lo voy a tomar. Ni me coge llamada. ¡Guau! ¿Cuántos días hace de eso? Ocho días. ¿Y dónde fue eso entonces? En la panadería de Yoma. ¿Qué tipo de motor? Un Tauro 200. ¿El valor de esa motocicleta? 80 mil. ¿Entonces usted lo ha llamado a él? No me coge el teléfono. ¿Cómo se llama esa persona? José Neuris García. ¿Él trabaja allá también? Trabajaba. Dígame algo. ¿Es la primera vez que él hace eso? O sea, que le pide a usted su motor prestado. Sí, la primera vez. Usted se le depositó su confianza. ¿Hacia dónde le dijo él que iba? Sí. Él no me dijo porque iba a hacer una diligencia que le prestara el motor. Y yo digo, con muy buena oferta lo que esté. ¿Ustedes son compañeros? Éramos compañeros de trabajo. Pero ya había confianza en que él no estuviera allá. ¿Me entiendes? ¿Ya había salido usted del trabajo? Ya había salido del trabajo. ¿Qué le pide usted a las autoridades entonces antes de él? Si él no entrega el motor, que hagamos justicia. Que haga justicia con ese ladrón. Porque es un ladrón. Ese es un ladrón. ¿Presentará el querido usted contra él? Estoy esperando el fiscal. ¿Qué llamado le hace usted a él en estos momentos? ¿Qué le puede decir usted a él? Bueno, que si él quiere, que es por la buena que entregue el motor. Para que esto no llegue más lejos. Que va a ser perjudicado él. ¿Qué le hace usted a él?